Desde la plazoleta Artigas estamos presentando un nuevo programa de Simplemente Corrientes, el número 866, mientras transitamos el primer fin de semana de junio, mes dedicado a los papás, a la recordación del general Manuel Belgrano y muchas tantas otras cosas que vamos a poner a consideración de ustedes durante los próximos 30 días. Ya empieza este programa saludando especialmente a la señora Nora Ramírez que cumplió años el pasado 31 de mayo. Agradecemos a quienes nos apoyan publicitariamente, primer corte comercial, señor director, cuando usted lo disponga.